...que acaba de poner tierra de por medio en relación al resto de sus contrincantes. Jamás con 69-12 está a punto de arrebatar la nariz a Mika Elenko, la mejor marca mundial del año que ostenta la guerra soviética con 69-20. Esta es Cristóbal, la atleta búlgara, que va a hacer su quinto, no era el cuarto, era el quinto intento de estas atletas. Víluda sigue en cabeza con 69-12, que era un tiro que veíamos anteriormente. Segunda Mika Elenko, tercera Helman y Cristóbal con 66-96, que es el resultado de este quinto intento, se ha izado a la cuarta posición. 66-96. 671 cerdos, esa es la alegría de Cristóbal. 68-76. 651 cerdos, esa es la aliaria de Cristóbal. 671 cerdos, la alianza espöteten. 671 cerdos, esa es la alianza esp完成 край la primera vez y laweek. O largeza es la alegría de Cristóbal Londres, en mi disquitazo de 9 formally. 652海鴨 691 cerdos es el gobierno y la ley del T�plof res destaz y en el resto de la oración. Gracias.